... ...bosques tropicales de laurisilvas, lagartos gigantes, el Parque Nacional de Garajonay y un mar de nubes donde el guarapo, el mojo, el pescado coñame o el cabrito isleño forman parte de esta hermosa isla, La Gomera. Este viaje empieza muy bien, nuestro guía será Carlos, un taxista experimentado de la isla, que nos llevará a conocer una tierra cargada de tradición, de identidad y de especialidades como el almogrote, el gofio, el potaje de berros, el gomerón, no puedo esperar, me consume la impaciencia. Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión, a decirles que en Canarias existe el mojopico, condimento indispensable, del gourmet y del lotón, y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso. mojopico, mojopico, la rica salsa en Canarias se llama mojopico. Ahí está. ¿Hombre? Hola. Hola. ¿Tienes Carlos? Soy Carlos. ¿Tú sabes quiénes son? Lo que me faltaba ya, de verdad que es que vamos... Me llamo Carlos Hernández Chinea y soy taxista en la isla de La Gomera. Un taxi me ha hecho unos cerca de 700.000 kilómetros en La Gomera. Curva arriba, curva abajo, curva a un lado, curva al otro. Con La Gomera me quedo con todo, pero los contrastes de la isla, los barrancos, el paisaje, el parque nacional, la gente, la comida, todo, ¿no? O sea, la papa tierna, el mojo, el queso y el buen vino, y una buena compañía, se acerca mucho a la gran felicidad. Es mi orgullo ser gomero y con ese orgullo muero. Gerardo es un gomero que se dedica al cultivo del plátano y del aguacate, dos productos estrella de las islas. Además, nos hace ilusión probar los plátanos de Gerardo. Vaya plátanos, ¿cómo se llama la variedad de plátanos? Esta se llama pequeña enana. ¿Pequeña enana? Sí. ¿Cuánto tarda una planta recién plantada en dar fruto, Gerardo? Esta, un año. Cuéntale a la gente que los plátanos viven en familia, que de uno sale otro, los pataneros se sale otro. Eso, por ejemplo, de la mata de esa vieja, sale el hijo. Y después de este hijo, sale otro hijo. Y así, y está pasando a ser madre. Gerardo, ¿y todas estas matas que tenemos así alrededor, que son aguacates? Son aguacates, sí. ¿Y de qué variedad? Esta variedad es jantillana. ¿Esa es de Cuba? Sí, la trajeron los viejos de Cuba. Y después de esta han sacado pipa y se han hecho esas variedades y se han plantado esas de las fuertes y jajas y... ¿A usted le gusta comer el aguacate? Sí, me gusta. ¿Cómo le gusta a usted más? Se puede hacer el bocadillo y... ¿El bocadillo y el sangüichito? Sí. Sangüichito. Y también se ha ensalado con lechugas y tomate. Una curiosidad, Gerardo. ¿Por qué el plástico en la piña de plátanos? La piña está más limpia y al mismo tiempo el dedo es más grueso. ¿Qué es un dedo? Cada plátano. ¿Cada plátano? Es un dedo, lo llamamos aquí un dedo. Ah. Y eso es la mano completa. Mira qué mano nos ha puesto aquí. ¿Nos invita usted un dedo? Sí, señor. ¿Y usted se come un dedo con nosotros? Sí, también con nosotros. Gerardo, ¿qué se hace con esto? ¿Se tira? Sí, esto es abono. ¿Al sabono? Todo el sabono, qué bueno. Todo el sabono, todo bueno. ¡Oye! Yo me llamo Gerardo Chiré y soy de aquí, Bayán Rey, y trabajo en la agricultura. Estoy en la finca de plátano y abacate. Yo vengo por la mañana a las 8 hasta la 1 y después por la tarde vuelvo otro rato. Hay que regar y hay que quitar florillas de los plátanos. Los abacates es regar solamente y cogerlo cuando estén para eso. Hay una jalera y después un trozo de palo con un jambo de eso y una bolsa y queda dentro de la bolsa. Esta es la variedad fuerte. Esta es de las mejores del mundo, sí. A mí me gusta de todo, el puchero ese caral y bueno. Bueno, hasta luego, buena suerte. Esta isla ha vivido muchos años a saltos. Los gomeros son gente que conoce bien el terreno y sabe cómo salvar sus desniveles rocosos. Con los siglos han ingeniado útiles que han usado sobre todo para pastorear. Astia, vara, lanza, regatón, garrote. Depende de las islas, depende de los rincones de cada isla, este palo tiene un nombre diferente. ¿Para qué sirve la astia o no realmente? Para bajar sin peligro, para moverte más rápido, para buscar a los antaluzados mucho, para buscar a las cabras, para pastorear, de una forma fácil y rápida. Nunca tiene que estar por detrás de los pies. Si tú sabes exactamente dónde vas a ir, sí. Pero un fallo que tú tengas de que los pies se te vayan más para adelante en el risco es chungo. ¿Se hacen competiciones? No, con esto no hay competiciones. O sea que el deporte es contigo mismo. Es tú contigo mismo. Disfrutar tú de tu salto. Lo que consigues es hacer un encuentro entre compañeros, hacer un camino junto con el astia, es algo más... Disfrutar de la naturaleza y del salto. No compites con ella. Y de el astia, ni disfrutarle ella. Un arañazo, un elastia es chungo. Esta que yo hice hoy aquí, porque están aquí abajo. Pero si tú la haces aquí arriba, ¿cuántas veces pasas tú la mano por ahí? Ah, ya claro. Te vas odiando. Entonces tú tienes que mimarlo más que tu mujer. ¿Cómo se llama esta punta? Regatón. El regatón. Eso depende de cada isla. Sí, he visto regatones de muchos tipos. De muchos tipos. El de Gran Canaria, por ejemplo, es más largo. Más grande. La grabonera es más corto y en cono. Hola, soy Miguel y soy saltador. Hola, yo soy Ono y también me gusta saltar. Ya normalmente voy a trabajar, no me dedico a esto y esto lo hacemos. Cada vez en cuanto, algún fin de semana, sales con los amigos a caminar. Ahora mismo por deporte. Ahora por deporte. Pero hay gente que lo tiene por necesidad. Esta mano que va adelante y el pecho, es para aguantarte. Y esta es un poco, la de atrás es un poco el timón. Que es para donde tú quieres ir. Cuando vamos a caminar por ahí nunca falta el gofio, pero también llevas un poco de chocolate. Voy en busca de un queso gomero de premio y medalla. Me han hablado de un personaje isleño que cuida a sus cabras casi como a su familia. El hombre y su leche. ¿De dónde viene? ¿Cómo surge este queso que es un campeón del mundo? Bueno, pues empezamos aquí en los terrenos, en la casa. Empecé con unas cabritas, empecé a hacerme con más ganado, dejaba criar a las crías de las cabras. ¿Qué le enseñó a usted a hacer queso? Es que lo viví. Yo me crié en los chiselipes hasta los 12 años. Y a mí desde niño me gustaban, me gustaban los animales. Si tú tienes una cabra botada, dándole palos, no hay esto, lo otro, esa cabra, la leche que expulsa esa cabra, que se le saca a esa cabra... Es mala leche. Es mala leche. Tengo la sensación de todas maneras que cuando las cabras se despiertan y ven todo esto que yo estoy viendo, lo mismo que tú, Manuel, que eres un hombre feliz y se te nota en la cara. Yo creo que es que esas cabras son felices. Es que yo hasta con las cabras comparto mi felicidad. Soy Manuel Padrón Padilla y queseros de aquí de la cabezada. Mi padre tenía terrenos, se dedicaba a la agricultura, tenía unos medianeros, había vacas, cabras y demás. Y yo creo que debido a eso, cuando uno llega viejo vuelve a ser niño, que estoy recordando y por eso me he metido otra vez. El amor hay que ponerlo primero que nada en los animales. Y yo a mis animales aquí, pues, las tengo mimadas, les pongo hasta música. Mi comida favorita es papas guisadas, pelota de gofio, queso y mojo de cilantro y vino del país. La alegría mía ha salido hasta en el queso. Este queso, que me perdone Italia, pero le da mil vueltas al queso parmesano. Me parece que he encontrado el mejor sitio de la isla para aprender a hacer almogrote. Esta salsa tan autóctona. Mi nombre es Carmen Mendoza y me gusta mucho el almogrote. En mi casa nos falta el almogrote, a pesar de que lo hago, pero siempre lo he tenido. Normalmente se comen todos los platos, mucho para el picoteo, para tomar un vinito, una cerveza. Mis padres también lo hacían. Entonces ya nosotros nos quedamos también con la receta y pues la seguimos trabajando. Hábleme de este queso que utilizan, que me ha dicho usted que es un queso de cabra, que usted mismo cura. Utilizamos el queso de aquí de la Gomera porque normalmente es distinto a los demás quesos de las otras islas. Es un queso pequeñito, nosotros lo ponemos en un secadero que lo secamos nosotros y entonces ya a partir de los tres meses ya empezamos a utilizarlo. ¿Cómo vamos a mezclar estos elementos para hacer el almogrote? Pues rallamos el queso y ya acaba de rallarlo. Sí, esto está aquí. Efectivamente. Hacemos el mojo, es un mojo que lleva pimienta palmera, que es la que le da el color, el ajo, que aquí lo tenemos también ya peladito, y esta pimientita que es la que le da el picante y el aceite. Digamos que en Gomera a los pimientos se les llama pimientas. Sí. Entonces hay pimientas, por eso cuando dice pimienta se refiere a este pimienta. Sí, a la pimienta de mojo. Incluso a la guindilla se le llama. También pimienta picona. Carmita, si yo a un amigo gomero en mi casa abro este bote y saco el contenido y lo pongo en un plato y le digo, óyeme muy bien, acabo de hacer un almogrote con un queso muy lindo, me va a creer porque este almogrote sabe exactamente como el que comemos en esta casa. Pues claro que sí, auténtico artesanal. Súbete al roque más alto, sirva con todas tus fuerzas, hacia atrás, hacia la infancia, a ver si el eco recuerda las bordadas camisillas que bordaron mi inocencia. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Estamos en un sitio que dice El Santo, aquí en la parte alta de Gran Rey, donde el sitio que dice Narure. Y justamente tenemos al fondo la vista de lo que es el pueblosito ese que está ahí para abajo. Me han dicho, José, que usted silba. Sí, sí, gracias a Dios, sí, gracias a Dios no, porque me enseñaron de pequeño. Tuve que aprenderlo, por necesidad. ¿Por qué silban los gomeros? Bueno, los gomeros silba porque era el medio de comunicación que teníamos antiguamente. La orografía de la gomera es muy drástica, muy difícil de caminar y para comunicarnos, imagínese de que cualquier montaña de esas. No le voy a decir que si yo puedo silbar como un gomero porque está clarísimo que no. Todo lo que podría hacer sería una burda imitación, pero me gustaría que usted me lo intentara enseñar. Qué bueno. Por lo menos captar un poco la esencia de ese silbido. Sí, eso es normal, eso es. Mire, para eso es que utiliza los dedos de la mano, de cualquier de ellas, ¿no? Igual. Y luego eso es la fonética, luego ya que articular las palabras. ¿Cómo podríamos decir, por ejemplo, silbando la gomera? ¿Usted silba alguna vez palabras de amor a una mujer? Palabras de amor, cuando era pequeño sí, porque las madres de oro no se ven. Ahora las lleva por el móvil. Ahora es mejor por el móvil. Pero ahora ya las mujeres son más modernas, porque ahora ya hay que hablar idioma. Alemán o inglés. ¿Mientras haya gomeros va a haber silbo? Afortunadamente sí. Afortunadamente sí, porque esto llegó por los años 60, estuvo totalmente perdido. Y tengo un hermano, y hoy mismo es profesor de silbo. En la gomera hay cuatro o cinco. Y ahora mismo está reconocido como algo de patrimonio de la humanidad, el silbo gomero. Gracias a él. Yo le podría mandar a través suyo, a mi hijo y a través de la televisión, un mensaje silbándole. Que fuera, te quiero mucho, Juan. Hombre, claro, eso no es difícil. Para más, más, te quiero mucho, Juanito. Me voy a echar a temblar. Ah, no, 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 no voy a temblar, si no. Juanito, más o menos. Te quiero mucho, ¿no? No, sí, pero hay que ser. Me llamo José el Mago, y mi orgullo es ser gomero. Y así es la vida. Cuando tenía siete años, ya tuve que empezar a aprender. Para que yo me comunicara con mis hermanos, cuando estábamos en el campo, atendiendo al ganado. Era otra vez el silbo y tuve que aprenderlo por necesidad. Yo le preguntaba a mi compañero si me habían visto la cabra, la oveja, o el perro. Porque se marchaba y ellos me decían, si lo habían visto, me decían, sí, está aquí, o está por abajo, o está más allá. Ven a por ella. Para mí sería muy triste tener que olvidarlo. Sería muy triste porque fue algo de mis principios, y sería lamentable tener que olvidarlo. He estado siempre en la gomera, siempre he estado en la gomera. Para mí la gomera es mi todo. Lo que más aprecio de la isla es la naturaleza que tiene y la, dijésemos, lo social, que es la gente. Porque la gente aquí es muy sociable, toda. Y somos poco discrepantes. Siempre hay algo, pero poco. Ah, mi comida favorita es el gofio, el queso, papa y mojo picón. El autóctono canario. Seguía aquel romance diciendo, la pesca no es para el canario, sino para el sarraseno. Es un canto de defensa de la vieja. La vieja es que es difícil ya de encontrarla, ¿no? Porque todo el mundo la busca. Yo creo que la vieja se la ha comido ya todo, tanto, 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 que ahora es muy difícil pescarla. Pero yo creo que de todos los peces que yo he comido aquí, el más rico, el más delicado es la vieja. Esto es la vieja. Dicen que en Oaxaca se toma el máscal con café. Dicen que en Oaxaca se toma el máscal con café. Dicen que en Oaxaca se toma el máscalo con café. Dicen que en Oaxaca se toma el máscalo con café. A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler. Claro, está maravilloso. Lo que voy a intentar es dorar bien el pan, hacerlo bien antes, luego untarle su aguacate y cuando ya tú, un par de segundos más, ya ves que el pan está tostado. Entonces cuando pones el tomate, la lechuga, para que salga fresca y fresquita, no se caliente, en la plancha y al plato. ¿Y estos fumos? La fruta nuestra, aquí de la Gomera, tiene un sabor bastante especial. Dicen que incluso sus sabores superan a las del Caribe. Hola, soy Carlos Barrera y me encantan los humos. En ello estoy desde hace 25 años. Vi que al alemán le encantaba este producto y yo opté por ponerle el producto al alemán. El pescado salado con una pimienta verde y una papa guisada, eso me encanta. El jueves 6 de septiembre de 1492, partió aquel día por la mañana del puerto de la Gomera y tomó la vuelta para ir su viaje. Diario de Colón. Tú eres Rubén. Sí, también. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos teniendo? Bien. Bien, es que mira, Juan Echanove, me ha encargado que busque un poco los alimentos que se llevó, no solo los alimentos, sino todo lo que encontró Colón y que se llevó luego a América. Y me han dicho que aquí está el Pozo de la Aguada, que es donde tomó el agua, se supone, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué toma el agua de aquí, de la Gomera? Bien, porque esta, digamos, es la última escala antes de llegar a hacer el proceso de colonización y conquista de América. Es el último punto que recala, ¿no? Y el agua es importantísima, tanto en la isma como también para los viajes. Claro, es que el agua es vital. Es que la Gomera no se entendería sin el agua, ¿no? Yo creo que lo que conforma a la Gomera es los paisajes del agua, esos barrancos, incisiones, producto del agua. El bosque que van a ver es un mar de nubres constantes. No hay laurisilva si no hay agua. Es decir, la historia de la Gomera no se entendería sin la presencia del agua. Es más, te podría decir, Tonino, que yo creo que hasta el carácter del Gomero está modelado por el agua, ¿no? Y este agua es dulce del todo, está muy cerca del mar. ¿Es dulce o es un poco salubre? Tiene un cierto grado de salubridad, básicamente porque estamos muy cerca de la línea de costo, ¿no? Entonces hay contacto entre el agua, el agua dulce y el agua salada, ¿no? Curiosamente es el mejor agua que llevaron los conquistadores hacia América, ¿no? Porque es la que se permite un mayor grado de conservación. ¿Y qué más encuentra Colón que le interesa llevarse o que le sorprende encontrar aquí? En el primer viaje se llevó leña y también se llevó carnes, ¿no? Que también es interesante porque eso demuestra que aquí había una ganadería importante antes de la llegada de los europeos, ¿no? Soy Rubén, me dedico a la historia y es todo un placer el conocer las costumbres de esta isla. La historia de la Gomera es bastante desconocida, no se ha escrito mucho sobre la historia de la Gomera. Lo que pasa en esta isla es muy singular, no tiene correlación con el resto de islas y en ese sentido, pues, es interesante estudiarlo y trabajarlo. Piedra, duro, agua, maleable. Yo creo que esas son las definiciones del Gomero. Mi comida favorita, sin duda alguna, es el guarapo recién cogido de la palmera. Placer de Dios. Vamos al molino Inmendi. Al molino Inmendi. Sí, vamos para allá. El gofio, esta harina de maíz tostada, salvó a los gomeros de las hambrunas. Hoy es protagonista en sus mesas. ¿Cuántos millos se tuesta, se muele? ¿Cuánto se elabora aquí en un día? En un día, pues, podemos llegar a 200, 300 kilos de año. Nuestro proceso es la limpieza del grano, muy cuidadosamente, muy detalladamente. Lo pasamos a tueste. El tueste lleva unos grados, depende de cada grano, porque también trabajamos trigo, cebada, garbanzo. Y luego tenemos una chica que hace el reparto de toda la isla. Somos chicas, ante todo. Para que sepan que este trabajo lo podemos llevar. El gofio se hace con chicas. Con chicas. Buena calidad. Hola, me llamo Cristina Mendoza y soy molinera. Llegamos, tostamos, molemos. Siempre probablemente tenemos gente en la puerta esperando con sus moliendas de la calle. Que nosotros les decimos así, pero son de su cosecha propia. Las molemos, ellos se los llevan y nosotros seguimos tostando nuestro producto, moliendo y envasando. Para en la tarde, cargar el vehículo y salir al reparto de toda la isla. Cogemos un poquito de queso tierno, tiernito, recién hecho de ayer. Se escacha mucho, mucho, mucho. Se mezcla con el gofio. Un poquito de agua o leche. Y eso se queda hecho una pellita estupendísima. Con eso, basta. Es mi gofito amasado. Eso no me lo quita nadie. Las papas Autodate son las más famosas de la Gomera. Me llevo a Floren para que conozca a Ramón, que nos está esperando en su huerto. Nos va a contar cuál es el secreto de las hortalizas que se cultivan aquí. Esto de cultivar en terrazas tiene su aquel. Tiene mucho sacrificio. Gana e ilusión. Y que te fortalece las piernas. Está todo el día uno subiendo para arriba, bajando para abajo. Las piernas y los brazos. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote al cultivo, al cultivo de los huertos? Desde muchacho. ¿Sí? ¿Tu padre ya lo hacía? Mi padre lo hacía, sí. ¿Y tu abuelo también? Mi abuelo. Bueno, Ramón, ¿esto es el ñame? Esto es el ñame, sí. Es un tubérculo que en otros tiempos se utilizaba para complemento cuando faltaba la papa. Y que ahora queda como testimonial para Navidad y para Semana Santa. Este sería ya... ¿Esto es un ñame? Sí, esto es un ñame viejo. A ver. Entonces, tenemos que comprobar si el ñame sirve para comer o no. A ver. Tres años. Tres años. Entonces, este ñame está bueno para comer porque está blanco. ¿Ves que es un poquito lechoso? Sí. Este está bueno para comer. Si tuviese venas amarillas y no suena el cortarlo, no sirve para comer. Si no cruje. Hay que tirarlo. Si no cruje, hay que tirarlo. Y luego, esto es lo que sirve luego para plantar otra vez. Sí. ¿Directamente? Directamente. Se planta. ¿Se planta en la tierra? En la tierra y dentro de un año y medio, dos años, vuelve a haber un ñame. ¿Enraiza solo o todo? Exactamente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí la papa que se lleva plantando hace más de 100 años es una papa que se da... Aquí le dicen autodate, pero es la palabra inglesa que yo no la sé pronunciar autodate. O sea que para el paladar canario, el autodate... Para el paladar de la gomera, porque aquí se prefiere... Autodate. Autodate, sí. Me llamo Ramón Correa y a ratos libres soy agricultor. Porque en realidad mi profesión es... Yo digo engaña muchachos, es decir, profesor. Esta es una muy buena tierra y produce varias cosechas al año. El hecho precisamente de ser tierra volcánica y el hecho de que es una tierra que los compuestos... Pues son propicios para estar siempre cultivando y dar frutos sabrosos, que es lo importante. Yo para comer me gusta todo, pero principalmente las papas y la verdura. Yo amo la gomera profundamente. Yo no concibo mi vida sin la gomera. Bueno y Manolo, ahora nos vamos a... Nos vamos a acercar a un palmeral, que hay ahí un amigo que está preparando las palmeras. Por la tarde pues normalmente están curando la palmera. Es lo que nosotros llamamos curarla. Es tiesa, erguida, tiene orgullo. La única palmera en general que tira las cosas para arriba y hace como un kiki de punky es la palma. La palma es punky, es moderna. La palmera de Canarias es una superviviente. Resiste al borde del mar, en los barrancos o en las cumbres. Crece sobre territorios áridos o fértiles. Con su savia, el guarapo, se elabora una miel singular. Para obtenerlo se sangra su tronco por las noches. Es decir, se le extrae la savia mediante un corte. Los postres gomeros se llevan la palma, gracias a esta miel rojiza, suave de sabor y de origen guanche. Preciosa tarde, ¿no? Sí, la tarde está impresionante. Después de muchos años, de muchos tipos de utilidad de la palmera, al final la más concreta... La que se ha quedado ahora ha sido lo que es la miel de palma, porque antiguamente la palmera se le daba a otros usos. Usos para el ganado, las hojas... ¿Cómo se llama el proceso de sacar el zumo? El guarapeo. Guarapo del líquido y guarapear, que es esta del líquido. Exactamente. ¿Y cada cuánto guarapeáis una palmera? El proceso dura cinco meses, más o menos. ¿Qué tiempo se espera hasta el siguiente guarapeo? Ya a partir de cuatro años, pues ya se puede nacer otra vez. ¿Y en cinco meses cuánto da una palmera? Entre 1.500, 2.000 e incluso alguna. ¿2.000? Sí, sí. Esto es lo que se extrae directamente de ahí, sin ningún componente de nada. Esto es lo que le llamamos nosotros la miel. Buena, ¿verdad? Y este es un licor típico que hacemos aquí, que se extrae de la parra, del orujo. Es como el orujo gallego, pero aquí le hicimos aguardiente parra. ¡Carlos! Hola, hola, por aquí estamos. ¿Cómo no me hablaste del licor este? Si es el mejor que hay. A mí me encanta, pero claro, yo las cosas, no te voy a enseñar todos los secretos, ¿no? Porque entonces, algo tenemos que guardarnos, ¿no? Ya que me llamas, invítame, invítame, repito, ¿no? Sí, mira. Vamos a echar aquí por la noche. Pero una gotita nada más. ¿Pero cómo que una gotita? Que me acabo de tomar. Que yo tengo que conducir. Ah, es verdad, no, no, es verdad, es verdad, es verdad, Carlos. Entonces, pruébelo, pruébalo y... Pero despacito. No, 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 no. Bueno, Tonino, bienvenido a Garajonay. Garajonay es agua. Tenemos en la isla cinco cursos permanentes de agua. Y quizás este es el más emblemático, el riallo al lado del cedro. También fue en el pasado un lugar donde existían varios molinos de agua. Mucha gente venía al barranco del cedro a moler el zumillo, para hacer el gofio, a moler el trigo. ¿De dónde viene esta agua? Esta agua la capta el monte. El monte es un bosque esponja. Si no es lluvia vertical, nosotros llamamos aquí la lluvia horizontal. El mar de nubes, los vientos alicios vienen cargados de humedad. Cuando llegan los edificios insulares ascienden y nuestro bosque atupe una gran esponja que capta esa agua. ¿De alguna especie de aquí se ha alimentado alguna vez la población de la Gomera? El haya, el haya de un fruto que se llama las creces, y las creces son comestibles. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y los helechos también se pueden comer? Los helechos los comía la gente, su batata, su rizoma, los carvaban, los tostaban y luego los molían, así las famosas tortas de helecho. He oído hablar mucho de la laurisilva, que es una especie de aquí. Sí, la laurisilva realmente es un ecosistema que es un fósil viviente. Toda esta vegetación vivió en el cuaternario, en la cuenca del Mediterráneo. Carlos, ¿por qué le llaman a Arure la cuna del amor? Cuando lleguemos a Arure te voy a avisar y vas a salir afuera y te vas a cargar no de aire, no vas a llenar los pulmones de aire, sino de amor. Y luego ya me dirás. Tienes que respirar, salir y respirar. Ahora tengo que relajarme, tengo que respirar, la verdad que a poco que se dé bien me voy a quedar en la Gomera. Me llamo Margarita Jara Mesa y soy tan natural como los perros de Arure. Y yo nací en el año 27 y el año 48 vine a este pueblo. Encontré a mi esposo con una tiendita pequeña, empezamos ahí y llega el restaurante a lo que ha sido. Después pasó a mi hija y después viene siendo a mis nietos. Tengo yo que estar mandándoles. Yo gofio y leche y potaje de berros. Ah, eso sí lo he dicho yo siempre, que el secreto es guisarlo. José lo bien que salte todo su zumo. El potaje de berros tiene unas manos que lo hacen especialmente bien en la Gomera. Esas son las manos de Margarita. Cuénteme. Pues vamos a poner el agua. Ahora, aceite en crudo, en el agua crudo mejor, mire, la cebolla, el maíz tierno, las habichuelas tiernas, judías tiernas o remojadas de la noche antes. Pimentón verde, para gusto. Lo mismo sirve esto, una costillita. Ahora vamos con el mortero, a majar el mojo. Un poquito de cominos. Salfita. Se puede ir poniendo un poquito de sal aquí también y los sábados. Ahora vamos a picar los berros por los... Este plato se hace con la calma canaria, no se revuelve nada, no se agita nada, se deja que se funda. Esto es una batatita que se le pone... Ahora las papas. Y la calabaza la... Y es buena, entre más verde, más tierna, mejor. ¿A cuánto tiempo tiene que estar ahora en la cocción? Dos horitas. Se come con gofio, queso y cebolla. Aquí en el campo no formamos plato, botaje como nada. Dicen que te vas, dicen que te vas para la gomera. Dicen que te vas, dicen que te vas, pero no me llevas. Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas. Dicen que te vas, dicen que te vas para la gomera. Eso es un pez, lo llaman medregal. Es blanco y azul, es un pez de aquí, de la zona. O sea que tiene las vitaminas, las condiciones de un blanco y de un azul. Sí. Qué manera tan ancestral conservan aquí para cocinar las tortas de cuajada. Así se obtiene un sabor auténtico. Me llamo María del Socorro, Chinea Rodríguez. Me llamo Maribella Betancourt. Me llamo Rosa Angélica y que nos reunimos aquí para hacer unas tortitas de cuajada. Esperemos que nos queden buenas. Bueno, la torta de cuajada con la miel de palma, que es la más, es una de las más que se invita. Servir en la mesa con un poquito de miel de palma. Poquito o mucho, según le gusta a la gente. Siempre nos avisamos unas a las otras. Sobre todo en Semana Santa, el día Pascua de Resurrección. En esa fecha todo el mundo hacemos. Los hombres no tienen mucha costumbre de ayudar. De ayudar a los hombres. Esto es de mujeres. Aquí es de mujeres. Yo traigo las cabras, las ordeño, traigo la leche a casa, la cuajo, con cuajo de cabrito. Y luego hago el queso. Y después del queso hacemos unas tortas de cuajada. El puyero nos gusta mucho ahora en invierno. Potaje de berro también. Potaje de berro. El cabrito. ¿Siempre que hacen las tortitas las hacen ustedes juntas? Casi siempre nos reunimos para hacerlas, sí. ¿Sí? Nos gusta reunirlas, sí. Con el anís. El anís. Le da un sabor exquisito. La harina para... Socorro para que... Socorro, echa la harina. ¿Qué cantidades estamos utilizando y para cuántas personas estamos haciendo las tortitas? Maribel. A ver, son cuatro kilos de queso. A cada kilo de queso se le pone ocho huevos. Como medio kilo de harina y un poquito de anís en grano. ¿Cuántas salen aproximadamente de esta proporción? Se lo hacemos reunir. ¿Eh? ¿Doce? Según el tamaño que sea. ¿Sí? Sí. Desmenuzando del todo el queso, ¿no? Exacto. Que va teniendo sus trocitos. Es que esa es la ciencia, que encuentra el trocito de queso. Al postre hay que llegar con fuerza como si fuera al principio, ¿verdad? Sí, 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 porque si no... Es más cansancio. Hay que liberarse del cansancio. Tienes razón. Socorro. Socorro. Haga torta. A ver. Ponme aquí un poquito de harina. El que es artista es para todos. ¿Eh? Sí. Ya rándéalo. Muy bien. ¿Y para Juan? Bueno, estamos sacando de impureza limpiando el horno. ¿Qué es que va a tener? No, 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 tío. Dame el otro barredero. Vamos allá. Vamos allá. Ahí está. Bueno, ¿y ahora cuánto tiempo tenemos que esperar? Socorro. Bueno, eso depende. Más o menos. Más o menos. ¿Sí? Ahí está mirando. ¿Como unos 20 minutos, 30 minutos? Sí. ¿Aproximadamente? Por lo menos. ¿Qué tal? No, 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 no. Que nos la vamos a llevar a la casa de Efigenia. Para la celebración. El tinte de chen diésel. Venga. Yo te doy un trozo para el camino. Hemos venido a visitar a una especie autóctona de lagarto, una especie de aquí. Galotia bravoana. Galotia bravoana. No me siento. Que es un lagarto que casi se pensaba que estaba extinguido. Exactamente. Fue en 1999 cuando se redescubrió. Fue en esta zona concretamente, en el Risco de la América. Se colocaron unas trampas y se cogieron cinco ejemplares de este animal que se creía extinto hasta el momento. Es prehistórico. Es prehistórico. No se puede decir que sí, que lleva muchos años aquí. Se sabe por sus restos fósiles encontrados. Se han encontrado restos de ejemplares de una edad de 55, 60 años con una longitud de un metro 20. Este es único, ¿no? La variedad es que tiene la garganta blanca. Sí, la característica de ellos es la garganta blanca y las manchitas azules en los dorsales. Ellos estaban antes de Colón, antes que vosotros y mucho antes. Por supuesto, ellos son los primeros colonizadores. Que sepa que hemos venido aquí a apoyarle, a decirle que estamos con él, con el lagarto. Sí, creo. Ay, míralo. Sonríe y hable y todo. Sí. Pero vamos, que si me vas a llevar a conocer además un puchero auténtico en el mismísimo campo de la Gomera, aunque tengamos toda esta niebla, que me da igual. Tipo así, lo que te llaman, poner el puchero y echarte un caldito. Pues me han dicho que venga aquí porque me va a enseñar usted cómo se hace el puchero, ya no el canario, el puchero de Efigenia, que todavía sí cabe mucho mejor que el puchero canario. Claro que sí, es diferente. El mío lo hago de cosas del campo, cosas frescas, naturales, cogerlo en la huerta y ponerlo en el caldero. A ti te canto, Gomera linda. Es el gofio de maíz, se prepara con el caldo de la verdura. ¿Qué aspecto tiene esto? El gofio de la Gomera fue la primer comida que se comió, que era comida de los juanches. ¿Es mojo rojo? Mojo rojo. Bueno, qué placer. La mistela la hacía mi abuelo, la hacía mi papá y ahora la hacen mis hijos y yo también. ¿Cómo se consigue desde un pueblo en la montaña más alta de una isla, desde un paraíso como la Gomera, que hablen de usted periodistas españoles, periodistas franceses, periodistas alemanes y sobre todo, ¿cómo se consigue que el propio ministro de Asuntos Exteriores de Alemania venga a usted aquí a verla? ¿Qué hay que hacer para eso? Pues sí, lo que hay que hacer es trabajar con alegría, con gusto, atender bien la gente y encuentran cariño, la amistad y el atendimiento. Y muchísimas gracias por descubrirme esta mistela que es... Un majar, un majar. Un majar, exacto. Aquí se haya sido. ¡Buenos días! ¡Muchas gracias! Los gomeros son como el agua, esculpidos con los suaves golpes de una lluvia fina y constante. Los gomeros disfrutan con una conversación pausada, sin controversias. Los gomeros paladean las palabras, el gusto por la compañía y la pasión por lo original de su tierra. También es nuestro orgullo conocer de cerca este pedazo de tierra y, más aún si cabe, rodearnos de gomeros tan auténticos como los que hemos conocido aquí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Gracias por ver el video!